En la fase regular de la Liga 1010 faltan 8 jornadas por disputarse. Hasta ahora han sido solo 11 los equipos que ya cumplieron con la regla 20-11. Esta regla solicitaba a los equipos alinear a jugadores no mayores a los 20 años y 11 meses. Los minutos que esta nueva norma solicitaba era de un total de 765 minutos. Con la finalidad de reactivar el trabajo de fuerzas básicas, y las categorías menores de cada club, todo esto ha impulsado la carrera de algunos jugadores que antes no tenían tantos minutos. Pero también ha provocado muchos debuts. Hasta ahora América, Chivas, Pumas, América, Santos, Toluca, Monterrey, Querétaro, Necaxa, Lobos, Buap y Atlas ya cumplieron con la regla. Solo faltan 6 equipos, que son Tigres, Morelia, Veracruz, Cruz Azul, Puebla y Tijuana. Entre los jugadores que se han visto beneficiados por esta regla, están algunos como Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Alan Mozo, Marcel Ruiz, Alexis Vega, Pablo López, entre otros. Y Ojo Alvarado ha sido titular en 8 de los 9 partidos que ha jugado Cruz Azul en el Apertura 2018. Fernando Beltrán ha sido ocupado por José Saturnino Cardozo con Chivas, esto ante algunas suspensiones y lesiones que ha tenido el rebaño, como las de Orbelín Pineda o Michael Pérez. Alan Mozo llenó el espacio que dejó José Carlos Van Ranking en Pumas, Alexis Vega está en su torneo de confirmación con Toluca. Mientras que Marcel Ruiz y Pablo López comenzaron a recibir más oportunidades tanto en Querétaro como en Pachuca respectivamente. Otro jugador que ha sido beneficiado por esta regla es Jesús Angulo de Santos, el defensa lateral se ganó la titularidad con los laguneros desde la liguilla del clausura 2018. Pero en este torneo es donde se ha confirmado. Tanto que ya recibió su primera convocatoria con la selección mexicana en la pasada fecha FIFA de septiembre. Gracias por ver el video.